Las historias que se olvidan se repiten, y eso es muy importante entender la historia. Siempre nuestra Presidenta nos dice que hay que recordar y que está en memoria, y no es para mirar para atrás por el simple hecho de recordar lo que ocurrió, sino básicamente para poder aprender desde el pasado y que eso no se repita en el futuro. Hace poco tiempo en Alemania, ustedes saben lo que ocurrió en Alemania, esa enorme tragedia que fue el nazismo, hace poco tiempo se hizo una encuesta, y un 20% de los jóvenes alemanes, cuando les preguntaban qué había hecho Hitler o qué era el nazismo, decían que era un gobierno que había hecho mucho por la industria alemana. En Alemania, con todas las políticas de recuerdo, lo que fue el genocidio de la memoria. Esto es que nos marca, es necesario recordar siempre lo que ocurrió, y seguir recordándolo para conocerlo y centralmente para que esto nunca se repita. Por eso es tan importante recordar esta fecha y hacerlo de la manera que lo hacemos acá, no con tristeza, no con odio ni con bronca, al contrario, con enorme amor y con enorme alegría de ver todo lo que hemos logrado hacer como país y todo lo que hemos avanzado. Por eso lo más importante para este día es, en mi nombre y en mi caso, traerles los saludos, todo el acompañamiento y todo el agradecimiento por todo lo que hacen permanente por la Argentina, de nuestra Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, quien me pidió muy especialmente que les trasladara sus saludos y que les garantizara que el año que viene, en la inauguración de nuestro monumento, va a estar acá presentes en esta ciudad de Navarro. Obviamente, lo que se está haciendo es mucho y falta mucho por hacer, pero estamos avanzando con cosas muy, muy importantes. La Argentina ya, por suerte, está muy lejos de ese país que teníamos hace poco más de 10 años, con el 25% de desocupación, con el 50% de miseria, con que la mayoría de los argentinos no veían salida y querían escaparse buscando algún pasaporte extraño o hacían colas en las embajadas para salir corriendo. Ese país que terminó el 2001, el 2002, que no fue producto de un gobierno en particular, sino una decadencia de un sistema político que ponía por delante de todo el poder del mercado, el poder de la economía, fue reemplazado por otro, que lo que hace es poner como centro el trabajo, el empleo, la educación, la familia, los valores que hace en un país, los mismos valores que murió defendiendo hace 184 años este gran patriota que fue don Manuel Dorrego.